Ismael, bueno, buenos días. Primero, gracias por conversar con usted y conocer detalles acerca de todo lo que será ya esta recta final de las primarias del 22 de octubre. ¿Pudiéramos aseverar que está todo listo, Ismael? Sí, absolutamente, Sergio. Todo está en el lugar en que hoy debe estar, porque obviamente el material va a llegar a los centros en el momento justo, pero está en el sitio en donde debe estar para que eso pueda ocurrir. Todo el material, todas las boletas, los cuadernos de votación, el equipamiento de los centros de votación, que como tú sabes, algunos son al aire libre, otros son en locales cerrados. Esos locales cerrados, a los que tenían algunas dificultades, fueron arreglados, fueron reparados. Si todo está dispuesto, bueno, siempre ocurrirán algunos percances en algunos centros que siempre ocurren, pero todo está listo. Los miembros de mesa, hoy los miembros de mesa estarán residiendo, ya hicieron su evaluación, debieron haber hecho su evaluación el fin de semana, hicieron su formación las semanas pasadas, más de, en Venezuela, más de cuarenta y pico mil personas pasaron por cursos de formación. Se van a seleccionar 15 mil principales con su respectivo suplente. Eso, ayer se hizo la primera selección, se le envió entonces a las juntas regionales y entre mañana y pasado, ellos van a recibir una comunicación de que fueron asignados a tal centro y su credencial para que ellos la puedan imprimir o la puedan mantener en su teléfono celular con un código QR con el cual se podrán identificar. Y todo está preparado y a punto para Venezuela y lo mismo ocurre en el exterior, en las 80 ciudades del exterior. También está todo listo, está todo dispuesto. Por ahí hemos circulado en un tweet y en Instagram algunas imágenes de gente en el exterior trabajando con el material, etc. Solamente tenemos dos dudas. Una duda en Argentina, porque una juez federal negó la solicitud que le hicimos de autorización para realizar el proceso. El día 22 estamos analizando otras posibilidades. Hoy es feriado en Argentina, por lo tanto será mañana que se tomará una decisión definitiva. Y la gran duda, por supuesto, es Israel de la VIP. Allí tenemos una mesa de votación y bueno, no sabemos si en efecto se va a poder efectuar la elección allá. La disposición del comité local allá es para que se realice, pero obviamente hay circunstancias que están por encima de eso que serán las que definan. Pero en el resto de las ciudades tenemos 84 centros que ya están listos para funcionar. Quedan estos tres centros de los que te mencioné, dos en Argentina y la duda con respecto a Israel. Pero los otros centros ya están, tienen sus locales, tienen su material, tienen sus miembros. Al igual que los de aquí esta semana estarán asignados a la mesa. Allí es más fácil porque tenemos un solo centro en cada ciudad y entonces es más fácil resolverlo. Claro. Ismael, quería consultarte un poquito acerca del tema de Argentina porque tengo entendido que el grupo de electores que se encuentran en Argentina han solicitado hacer el proceso electoral un día antes. ¿Esto es factible, Ismael, o todavía se está estudiando? Bueno, eso es lo que estamos evaluando. Tenemos que estar seguros de que las personas que están organizando el proceso allá, al hacerlo de esa manera, no están infringiendo ninguna ley porque esa no es la idea. Entonces, estamos haciendo las consultas para saber si es factible de realizar un día antes. Ya dos días antes o tres ya no es posible. O sea, es demasiado corto. Estamos evaluando la posibilidad de hacerlo el día antes. Se haría la elección el día antes y el escrutinio sería el 22 después de las 4 de la tarde que cierren las mesas en Venezuela. Pero bueno, eso es lo que estamos consultando, ver la posibilidad de que se pueda realizar de esa manera. Muchos hablan acerca de que la página tiene problemas para tener acceso a ella y para saber exactamente dónde votar. Y de hecho, aquí ya lo preguntan, hacen esta consulta que varias personas han intentado en varias ocasiones acceder al link que daba hace unos minutos. Ante ello, ¿qué se está haciendo, Ismael, para que la gente pueda saber dónde va a votar? Porque no es un centro habitual de votación, sino que por municipio, por parroquia, pues hay algunos que otros centros. Y entonces, ¿cómo puede saber la persona dónde votar? Bien. En efecto, nuestro buscador, que es buscadorprimaria2023.com, ese buscador ha estado bloqueado en muchas oportunidades. Nos dicen que ya desde ayer ese problema es menor, pero ha estado bloqueado. En el caso de Venezuela, las personas tendrían que acceder a él a través de un VPN y nosotros hemos establecido, hemos enviado, hemos dado a conocer un mecanismo. Déjame ver si lo consigo rápidamente y te cuento. Hemos dado a conocer un vínculo que permite financiar, por decirlo de alguna manera, ese bloqueador. Si puedes copiarlo, yo lo diré para que algunos de los oyentes lo puedan ver. Dígamelo yo. Ok, el vínculo es HTTPS, slash, 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 ok. Y luego T.ly, slash, T mayúscula, G, J, guión, seis. Te repito, T.ly, slash, T mayúscula, G, J, guión, seis. Con ese vínculo, las personas entran directamente a nuestra página de datos. Esa página es igual para los venezolanos en Venezuela y para los venezolanos en el exterior. Entiendo que es un canal de Telegram. ¿Eso es lo que he encontrado para...? No sé exactamente. No tengo los datos técnicos. Pero funciona. Yo lo tengo en este momento abierto y una perfectamente, ¿no? Perfecto. Sí. Sí, es que efectivamente he visto incluso que hay algunos... Por eso se puede tener acceso a la información. Sí, 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 disculpe, Pael. Sí, los partidos políticos... Adelante, 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 adelante. Los partidos políticos, los candidatos y algunas otras personas particulares han publicado vínculos, acceso a la página. Y muchos venezolanos que están en el exterior, que no tienen esta dificultad, están buscando la información para sus familiares y se las están enviando, etc. Es decir, este es un proceso en donde ha habido mucho apoyo de parte de las redes, mucho apoyo en las redes de parte de la sociedad civil y de los venezolanos comunes. Ha ayudado mucho en este proceso de difundir información, que como tú sabes, en Venezuela estamos... ...las posibilidades de acceso a la información, al menos para nosotros. Otros tienen acceso a ella, pero nosotros no. Sí, hay que mucha gente que me está preguntando. Yo voy a dejar de todas formas el link. No lo tengo ahorita anotado, pero luego cuando hagamos, digamos, un resumen, yo lo dejo publicado en la cuenta para que lo tengan. Ahorita no se los puedo repetir, pero igualmente, también sí los invito, quizás a través del mismo... ...hay un buscador de las primarias en Tedram, también pueden buscar esa información. Hay varias opciones, o sea, que no puede... ...no necesariamente tiene usted que dejar de votar. Ismael, te consultan acerca de situaciones que pueden ocurrir. Por ejemplo, si cambié de residencia y en el momento de la inscripción coloqué el centro... ...o mejor, perdón, en el momento de la inscripción dije que yo estaba en tal lado y me mudé. ¿Es factible que esta persona pueda votar en otro lugar o tendría que ir al centro original? No. Acuérdate que en cada mesa hay un cuaderno y pueden votar los que están en ese cuaderno. Ok. Si alguien va a una mesa cualquiera y no está en el cuaderno, no puede votar. Tiene que votar en el centro que eligió, que con base a esa elección que hizo la gente se elaboraron los cuadernos y no es posible votar en otro sitio que no sea esta la persona. Exacto. Por ejemplo, yo me escribí aquí en Miami y de hecho por cosas de trabajo tengo que estar en Texas. Y aunque hay un centro de votación en Texas, no puedo votar en Texas. Tendría que votar aquí en Miami para poder... Exacto. Sí, 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 lo entiendo. Por supuesto, bueno, son cosas técnicas, amigas, amigos, que siempre son importantes conocer, pero no deje de votar si realmente esa es su intención. Quiero conocer acerca de lo que se tiene previsto para el día como tal de la elección, Ismael. ¿Hay previsiones de en qué momento pudiéramos conocer los resultados de este proceso electoral? Mira, tenemos un proceso de totalización, pero recuerda que hay lugares muy remotos en donde hay muy mala conexión telefónica y muy mala conexión por internet. En elecciones normales, eso lo resolvía con su conexión satelital a la cual nosotros, por supuesto, no tenemos acceso. Tenemos que basarnos en la telefonía y en las conexiones de internet. Y entonces, bueno, eso puede hacer que la información de algunas ciudades, ciudades no, de algunos pueblos, parroquias remotas, tarden en llegar, pero tenemos todo disponible, puesto, supuesto, para que a las dos horas, tres horas, tengamos un resultado y además los partidos y los candidatos van a estar con nosotros en la sala de situación y ellos van a ir viendo cómo va llegando la información y el acotejar con la información que a ellos les llega de sus testigos, de su comando, que también van a estar desplegados en las mesas por todo el país. Y bueno, pero obviamente nosotros tenemos que basarnos en la información oficial. Tenemos que esperar que nos llegue la información de nuestros monitores o de nuestros coordinadores de centro. En lugares urbanos, eso es más o menos rápido, pero hay parroquias remotas que son de difícil acceso y que entonces, bueno, esa información va a tardar más en llegar, pero confiamos en que esa misma noche vamos a tener un resultado. O sea, que pudiéramos estimar que los primeros resultados se conocerían a partir de las 8 de la noche, tal vez, Ismael. Bueno, esperemos que sí, que a partir de las 8 de la noche que tengamos datos confiables podamos ir avanzando. Lo que pasa es que todos estos procesos, los organismos electorales, tenemos un poco la precaución de no generar expectativas ni falsa información y entonces queremos trabajar sobre información segura. Pero sí, vamos a procurar que sea lo más rápido posible porque sabemos la expectativa, pero también un poco lo que hacemos, el llamado a que la gente comprenda que nosotros no tenemos las facilidades tecnológicas que tiene, por ejemplo, el Estado venezolano con el CNE, sino que tenemos que basarnos en las facilidades tecnológicas que el Estado brinda en muy malas condiciones en Venezuela. Ismael, una vez que se conozca el resultado electoral del 22 de octubre, ¿de qué manera la Comisión de Primaria puede blindar a esta persona escogida por el pueblo venezolano para que sea justamente el candidato presidencial de la oposición en el proceso del 2024? Bueno, mira, la pregunta yo se la voy a reenviar a tus oyentes. O sea, ¿de qué manera el pueblo venezolano, todos nosotros, podemos hacer o podemos blindar a nuestro candidato para que sea realmente una candidatura producto de la voluntad popular y que tenga la posibilidad de llegar a ejercer esa posibilidad en el 2024? La Comisión de Primaria de Primaria termina su papel el día 22. Después, unos días, habrá unas auditorías, etcétera, pero digamos, ese es el papel de la Comisión. El papel de la Comisión es organizar las cosas y decirle al país esta es la candidatura para el 2024. Más allá de eso, nosotros no tenemos una posibilidad o una facultad para actuar. Obviamente, como venezolanos lo vamos a hacer, pero nos toca a todos los venezolanos blindar esa candidatura que vamos a elegir el día 22 de octubre y que sabemos que no es una tarea sencilla. Bueno, ese es parte, ese es el 22 de octubre es el primer paso, pero nos quedan varios pasos más importantes para lograr que esa candidatura triunfe también en el 2024. Sí, claro, porque es importante al final, como usted bien dice, que el pueblo apoye justamente a la persona que haya seleccionado ese 22 de octubre, ¿no? Y además un compromiso de parte de todos los demás candidatos de apoyar también a esa persona que haya obtenido la mayor cantidad de votos en este proceso electoral. Así que ahí esperemos realmente una unidad de parte de todos los candidatos que se han comprometido por ellos. Hay un compromiso, ¿correcto, Ismael? Ajá. Se me fue. Se me fue la señal por un rato, Ismael. Hay un compromiso de todos los candidatos para apoyar a quien resulte ganador, ¿correcto? Sí, sí, correcto. Los candidatos firmaron varios documentos importantes. Ajá, ¿me estás escuchando? Ok, firmaron varios documentos importantes. Ok, uno de ellos fue respetar el resultado del 22 de octubre. Firmaron además un compromiso mínimo de gobierno, un plan mínimo de gobierno y firmaron, bueno, un compromiso de mantener a votantes y respecto a la organización del evento y todo ese tipo de cosas. es decir, los candidatos firmaron eso y se comprometieron y nosotros, por supuesto, no dudamos de la palabra de nuestros candidatos. Ismael, permítame leer algunas preguntas que están aquí colocadas por parte de nuestros seguidores y que están aquí pendientes de todo y entre otras. le consultan ¿estando teniendo cédula o pasaporte vencido igualmente puedo votar en el exterior? Sí, sí, exactamente. En el exterior hemos permitido que las personas puedan ejercer el voto con el pasaporte porque sabemos las dificultades para obtener la cédula de identidad en el exterior. Por supuesto, tiene que ser de los que tienen el número de la cédula de identidad porque hay algunos pasaportes muy antiguos que no tienen este número pero el pasaporte aunque esté vencido igual que la cédula aunque esté vencido siempre y cuando sean documentos originales no fotocopias ni mucho menos con ese documento pueden ejercer el voto en el exterior. Me escribí meses atrás y no encuentro el código que me enviaron por correo. ¿Cómo puedo validar el lugar de votación si actualmente no tengo ese código? Bien, el código es para buscar la dirección del centro de votación. Si cuando usted entra en la página en el buscador le pregunto No, no, si, porque hubo, disculpa. Hay un pequeño retraso. ¿Me están escuchando o repito? Ok, repito brevemente. Si cuando usted en el buscador le pide eso es señal inequívoca de que usted está registrado para votar en el exterior y lo más probable es que esté registrado en el centro que usted eligió. Recuerde que en el exterior en el caso hay un solo sector en línea que hay cuatro y ellos tienen operativos especiales para ayudar. Pero en el en el resto de las ciudades hay un solo centro de votación. Por lo tanto en los siete días que quedan usted tiene que averiguar cuál es la dirección de ese centro de votación. Una manera es en nuestra página web y ahí aparecen los países y la ciudad y aparece la dirección y hay varios buscadores más por allí. Los candidatos también han sacado flyers por ciudad con las direcciones del centro de votación. Hay muchos periodistas que han publicado en sus blogs direcciones de los países o de las ciudades donde ellos residen o todas incluso. O sea, hay varios hay varias formas de enterarse. Así que no se preocupe por el código. Si no me inscribí en las primarias ¿no puedo votar? No. Si no se escribió si no actualizó su dirección entre el 5 de junio y el 10 de julio o el 14 de julio no recuerdo la fecha exacta no le es posible ya votar. Tenía que haber tomado esa provisión en que porque teníamos que registrar a los venezolanos y luego elaborar los cuadernos y ya no es posible registrar a nadie más ni hacer ninguna modificación. Le consultan ¿sabe usted algo de la reunión en México si se habló del proceso de las primarias? Me imagino que tiene que ver con el tema de negociaciones en México. Preguntan aquí. Sobre las negociaciones internacionales la tenemos es la misma que tiene cualquier persona a través de la prensa. Sabemos que ese tema se nos dice que se tocó pero no sabemos exactamente si se tocó el tema de las elecciones en el año 2024. No sabemos exactamente. Suponemos que si se tocaron el tema de las elecciones del 2024 el tema de la primaria opositora debe haber estado también considerado pero no tenemos una información segura. se puede lanzar a alguien de manera externa para las elecciones presidenciales de 2024 le consultan Ismael por supuesto es decir nosotros lo que vamos es a proporcionar una candidatura unitaria de la oposición democrática pero por supuesto no hay ningún tipo de restricción cualquier venezolano lanzarse a la elección presidencial del 2024 nosotros lo que vamos a señalar hicimos todo un proceso para decirle al país esta es la candidatura de la oposición democrática que puede tener una opción muy importante muy grande de ganar la elección en el 2024 pero cualquier venezolano se puede lanzar por supuesto eso es correcto eso es correcto bueno y ya para finalizar Ismael no quitarle más tiempo por supuesto el horario del proceso comenzará a partir de las 8 de la mañana si no me equivoco así es en todo en todo occidente en todo el el mundo occidental o sea en toda América desde Canadá hasta la Patagonia el horario es de 8 a 4 hora local en cada país de acuerdo en Europa se puso de 10 a 6 por restricciones de transporte etc el único que va a tener un horario un poco diferente en América Latina es Chile las 9 porque el metro ese día comienza más tarde y además es la inauguración de los panamericanos allá y entonces hay algunas limitaciones de movilización etc entonces ellos van a tener un horario de 9 más el horario es hora local mañana y termina a las 4 de la tarde siempre y cuando no haya votantes en la fila entonces hasta que terminen los votantes pero entre 8 y 4 suponemos que es tiempo más que suficiente para que todos puedan todos puedan votar así es así es eso esperamos Ismael le agradezco mucho su tiempo y por supuesto el esfuerzo de poder tener este contacto vía virtual gracias por permitirme conversar con usted bueno ya lo saben el 22 de octubre es el proceso de primarias de la oposición y gracias Ismael Pérez Vigil quien es miembro de la Comisión Nacional de Primarias por darnos esta importante entrevista un fuerte abrazo y seguimos en contacto Ismael gracias